Espera un momento, quiero hablar contigo, ey! ¡Ey, pobre, me marina! ¡Ey, pobre, me festanito! ¡Ey, pobre, me disanito! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey, señorita! ¡I'm gonna teach ya! ¡Just step into my world! ¡I'll be a leader! ¡Hey, señorita! ¡I want to deceive ya! ¡Oh, you have to say it's baby! ¡Abel, leader! ¡Hey! ¡Na, na, 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 na! ¡Hey! ¡Na, na, 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 na! Na, 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 na Hey, señorita Just step into my world, I'll be your leader Hey, señorita All you have to say is baby, I'll be your leader ¡Gracias! ¡Gracias! Na, 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 na Everybody listen up If you're having a good time I want to see your hands up in the air Let's go Hey, señorita I'm gonna teach ya Just step into my world I need a leader Hey señorita, no me decepciona All you have to say is baby, I believe ya